Bueno, Juan capítulo 10 Habíamos estado la semana pasada Habíamos visto la sanación de un ciego Y que los fariseos lo querían prender a Jesús Y lo que habían hecho era de perseguir al ciego Buscaron a los padres, a todos, ¿para qué? Para que estaban buscando una excusa para poder prender a Jesús Pero bueno, no la encontraron Bueno, Jesús se venía revelando ya como el Hijo de Dios Y ahora vamos a ver una revelación De que empieza a hablar en capítulo 10 Vamos a ver que nos empieza a revelar el mundo espiritual Y vamos a ver que es la parábola del redil Redil es, a ver, lo vamos a encontrar muchas veces como redil o majadas Majadas significan antes A ver, vamos a los tiempos de Jesús más o menos y tiempos atrás Los pastores, literalmente pastores físicos Que iban con ovejas Era su manera de vivir Eran las riquezas y lo que tenían que cuidar Por ahí se iban a algún lado Llevaban con todo lo que es el rebaño Y cuando tenían que parar en algún lugar Lo que existían eran redil o majadas Las majadas eran lugares Que estaban todos amurados con rocas, digamos Y ahí ponían todas las ovejas de todos los pastores ¿Qué significa? Que paraban en ese lugar seguro Era un lugar como de descanso Donde los pastores descansaban, podían dormir Y las ovejas se mezclaban todas y estaban en ese redil Ahora, había una sola puerta Y acá nos empieza a explicar esto Entonces, lo que habla del redil es esto Un lugar donde paran todas las ovejas de todos los pastores Hagan de cuenta que pueden haber, no sé, 20 pastores Y cada uno con sus ovejas Y están todas mezcladas en este lugar Esto es lo que sería Entonces Vemos que en el capítulo 10 Comienza diciendo el Señor Jesucristo Dice De cierto De cierto os digo El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas Sino que sube por otra parte Ese es ladrón y salteador Bueno, acá empieza a decir ¿Qué es lo que dice Jesús? Acá lo que dice es que El que no entra por la puerta ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que hay una sola puerta Y había un portero Para entrar donde estaba el redil Y solamente el portero conocía al pastor Entonces hagan de cuenta que acá hay una puerta sola Y atrás está todo lleno de rocas Todo amurado Y ahí están todas las ovejas de todos los pastores Entonces Jesús lo que dice es que Hay una puerta Y que el portero cuando viene el pastor Viene y entra por la puerta El que no entra por la puerta Es un ladrón o salteador ¿Qué significa esto? Que siempre había un chistoso Que saltaba el muro Y se robaba las ovejas ¿Se entiende? Entonces lo que está diciendo Es que en el lugar físico El que no entraba por la puerta Era un ladrón o salteador Acá lo que habla del original griego Nos dice de que el ladrón Es una persona que hurta Por ejemplo Te roban y no te das cuenta Pero el salteador Es el que roba de manera violenta Entonces lo está poniendo al ladrón Estos dos tipos de ladrones Entonces Acá lo que dice Jesús Lo vuelvo a leer Dice El que no entra por la puerta Del redil de las ovejas Sino que sube por otra parte Ese es ladrón y salteador Acá dice el versículo 2 Dice Más El que entra por la puerta Es el pastor El pastor de las ovejas es ¿Qué significa esto? Acá el Señor está dando un ejemplo De que el pastor Entra por la puerta Es un ejemplo De que este es el verdadero pastor El que entra por la puerta El que no entra por la puerta Es un falso pastor ¿Se entiende? Un ladrón Y ahora vamos a ver Cómo se refleja En los pastores Si son de Dios O no son de Dios Pero ya vamos a llegar Entonces Acá dice Versículo 3 Fíjense que es lo que dice acá Dice A este Abre el portero Este es el portero Que dijimos que está en la puerta Que está toda la noche Y si viene un pastor A buscar a sus ovejas El portero Le dice Bueno Si te conozco Dejaste a las ovejas Y llévate a las tuyas Y tiene que entrar por la puerta Si no Es ladrón Entonces lo que dice el portero Dice Versículo 3 A este Abre el portero Porque lo conoce Obviamente Y las ovejas Oyen su voz Atento con esto Las ovejas Oyen su voz Dice Y a sus ovejas Llama por su nombre Y las saca A ver Vamos a El ejemplo Vamos a lo que es El ejemplo De lo que es La oveja Literal Viene el pastor Hay un portero Dejó toda la noche Las ovejas ahí Están todas mezcladas Con muchos pastores ¿Qué es lo que pasa? Acá cuando Van a buscar a las ovejas Decimos ¿Cómo hacemos? Hagan de cuenta Que hay 5.000 ovejas Y hay de 30 pastores diferentes ¿Cómo sería Que cada uno Se vaya con su pastor? Sería un problema eso ¿Cómo hacemos? Este es tuyo No, aquella es mía Sería un problema Pero ¿Qué es lo que pasa? Cuando el pastor Llama A las ovejas Por la puerta Solamente Las ovejas Del pastor Oyen la voz Del pastor Y salen Solas Y solamente De las 5.000 ovejas Que hay Y si nos imaginamos Salen Que están todas Esparcidas En este redil Empiezan a juntarse Y empiezan a salir Por la puerta Siguiendo al pastor ¿Por qué? Porque oyen la voz del pastor No escuchan las voces De extraños Las ovejas Solamente siguen a su pastor Y esto estamos hablando De los animales Y ahora vamos a ver Un poquito En el Salmo 23 Un poquito Para que nos dé más luz Entonces Esto es lo que nos dice El Señor ¿Qué? Dice versículo 3 A este A este Abre el portero Las ovejas Oyen su voz Lo que está Dividido El mundo cristiano Todo lo que tiene que ver Con esto Es que hay Ovejas O hay cabritos No hay mucho No hay puntos medios Las ovejas Son de Dios Los cabritos Van a la iglesia Se portan mal Viven en pecado Hacen lo que quieren Y no son de Dios Entonces acá Lo que dice Es que las ovejas Oyen La voz Del pastor Y acá es cuando Tenemos que acordarnos El día en que El Señor Jesucristo Vino a buscarnos A nosotros Que Por ejemplo Yo estaba en el tarot Acá Otro por ahí Estaba con el gauchito Gil Otro estaba Yo era testigo de Jehová También Hay otros Entonces Estábamos perdidos En lo que podíamos Pero en un momento El Señor Jesucristo El pastor Viene a buscarnos Y nos llama Por el nombre Y en ese momento Se caen los velos Nos despertamos Y escuchamos La voz del pastor ¿Se entiende cómo es esto? Y esto tiene que ver Con la salvación Cuando el Señor Viene a buscar A sus ovejas Nosotros estábamos perdidos En el mundo En el medio del pecado Todo Y en un momento El Señor vino Y nos llamó Y nos vino a buscar Por eso Acá lo que dice El versículo 3 Dice Las ovejas Oyen su voz Por eso En ese momento Que escuchamos El nombre de Jesucristo Ya no hay gauchito Gil No hay san la muerte No hay nada De lo que adorábamos antes ¿Por qué? Porque conocimos La voz del pastor ¿Se entiende? Entonces Si somos ovejas Si somos cabritos Otro tema Pero ahora lo vamos a ver Entonces Fíjense Que es lo que dicen Dice que Las ovejas Oyen su voz Nosotros escuchamos La voz del pastor Luego dice Y a sus ovejas Las llama por su nombre Y las llama El pastor Jesús En este caso Nos llama a cada uno Y nos saca del mundo Donde estamos revolcados En el pecado Y acá vamos a ver Algún ejemplo Por ejemplo El señor llama Por su nombre A ver por ejemplo Si nos vamos a Lucas 19 5 No hace falta que vayamos Pero bueno, bueno Vamos Lucas 19 Que es el libro que está Antes que Juan 19 5 Vamos a ver un ejemplo De cómo llama El señor Lucas 19 5 No, 19 Sí Sí, 19 5 Dice Cuando Jesús Llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba Le vio Y le dijo Acá había una multitud Les explico Cómo es el escenario Había una multitud De gente Jesús pasaba Y la gente Se amontonaba Porque lo querían ver Lo querían tocar Lo querían conocer Lo querían Y había un hombre Petitito Dice que es bajo de estatura Y se subió Arriba de un árbol Y este hombre Estaba arriba del árbol Y lo quería ver Y Jesús Entre medio De toda la multitud Que lo golpeaban Todo Fíjense Qué es lo que le dice Dice Cuando Jesús Llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba Por eso Porque estaba Arriba del árbol No es que estaba Mirando al cielo Y estaba orando No, estaba mirando arriba Dice Le vio Y le dijo Saqueo Le dijo el nombre Este hombre Se llamaba Saqueo Entonces le dice Date prisa Diciendo Porque hoy es necesario Que pose yo en tu casa Acá vemos el llamado Del pastor A una de sus ovejas ¿Se entiende cómo el Señor Llama por el nombre A cada uno? Acá cuando por ejemplo En Mateo Cuando llama a Mateo Le dice Sígueme Y ahí ya Escucharon el llamado Y lo siguen Este es el carácter De las ovejas Por eso Nosotros Escuchamos el llamado De Jesús Y lo seguimos Ahora Lo seguimos como podemos Estamos en iglesias Herejes Apóstatas Nos alejamos Estamos perdiendo Todo bien Pero que escuchamos La voz del pastor Eso es una evidencia De los hijos de Dios Que son ovejas ¿Se entiende? Entonces Cuando el Señor Nos viene a buscar Nos viene a llamar Nos llama por el nombre ¿Se entiende? Por ejemplo A ver Vamos a otro ejemplo más A ver En Juan Si vamos a Juan 11.43 Vamos al capítulo Que está después Que estábamos viendo Volvemos a Juan 11.43 Vamos a ver un ejemplo De cómo el Señor llama 11.43 Lo tienen ahí Dice Y habiendo dicho esto Clamó A gran voz Lázaro Ven afuera ¿Qué es lo que dice? Acá estaba Lázaro Un hombre que estaba muerto Esto lo vamos a ver La semana que viene Que estaba en una cueva Ya estaba muerto 3, 4 días Que había pasado Y Jesús Lo que dice Lo llama por el nombre Le dice Lázaro Ven afuera Y Lázaro Resucita Se levanta Y va Porque es la misma voz Este es el poder De la voz Del pastor De Jesucristo Te llama por el nombre Acá le dice Lázaro Al otro le dijo Saqueo Por ejemplo En Hechos Vamos a ver otro ejemplo Por ejemplo Hechos Que es el siguiente libro De Juan Hechos 9 Vamos a Hechos 9 Creo que estaba acá Espero no equivocarme Hechos 9 Sí, acá Hechos 9 Versículo 4 Acá vamos a ver La conversión De Saulo Este era un fariseo Era un judío De judíos Y acá vemos Que tiene el encuentro Con Dios Y fíjense Cómo llama A este hombre Le dice Y cayendo en tierra Oyó una voz Que decía Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Lo llama Saulo Este era el nombre De Este es el apóstol Pablo Que escribió Casi todo el Nuevo Testamento Y lo llama De esta manera Jesús Le dice Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Y Saulo Estaba persiguiendo a la iglesia Para matarlos Imagínense Pero Lo que quiere decir Es que Jesús Por el nombre Cada vez que nos llamó Cada uno de nosotros Dijo Ale Chino Seba El nombre de cada uno Y ahí es donde Escuchamos la voz Siempre acuérdense Ese momento Que En el momento Que escucharon La voz de Cristo Cada uno No sabemos Yo en el momento De demonios Todo un problema Que se yo Los demonios Se van en el nombre De Jesús Dijeron Y ahí escuché El nombre de Jesús Y ahí Ese fue mi oír Y ese momento Donde me dijo Sebastián Seguime Entonces cada uno Tiene que entender Cuál fue ese momento Que nos sacó ¿Se entiende cómo vamos? Entonces bueno Ahí volvemos a Juan Juan capítulo 10 Vemos que Volviendo al versículo 3 Que dice Las ovejas oyen su voz Igual que las ovejas Los animales Nosotros oímos La voz del pastor Dice Y las ovejas Llaman por su nombre Y las sacan O sea que de esta misma manera Que las sacan del redil Nos vino a buscar a nosotros ¿Se entiende? Versículo 4 Dice Y cuando ha sacado fuera Todas las propias Va delante de ellas Ahora Una vez que nos sacó Del chiquero Del infierno Del mundo De donde estábamos Del pecado De la idolatría Acá lo que dice Es que una vez Que nos sacó de ahí El pastor Va delante de ellas Este es el ejemplo El pastor va delante Va guiando Al rebaño de ovejas Que ahora vamos a ver Un poquito Algunas características Entonces Nosotros Si somos ovejas Vamos a necesitar La voz del pastor Para ser guiados Ahora Si somos cabrito Acá nos vemos La semana que viene Y vivo como El anticristo En la semana Y no pasa nada Esos son los cabritos Pero las ovejas Necesitamos la voz Es lo que estábamos hablando No sé Yo necesito escuchar la palabra La voz es por la palabra Siempre están los delirantes Que quieren que venga Jesús Y le diga Juanito Seguime por acá Bueno ahí te sigo No La palabra es esta Acá está la guía El Espíritu Santo Se manifiesta a través de la palabra Entonces Acá Lo que dice en el versículo 4 Que cuando la ha sacado Dice Fuera A todas las propias Va delante de ellas Y las ovejas Le siguen Porque conocen Su voz Nosotros Seguimos A Jesús Y conocemos La voz De Jesús Y eso es lo que estamos Tratando de hacer Y ahora vamos a tocar Un poquito Va a ser un poquito Doctrinal Ahora Entonces fíjense Lo que dicen Versículo 5 Más Al extraño No seguirán Si no huirán De él Esto que significa Muchas veces Vamos a estar En falsas Religiones En sectas En herejías Vamos a estar perdidos Yo estuve En un par Conociéndolo a Cristo Y cuando yo Más estudiaba Más me daba cuenta De que estaba En un lugar equivocado ¿Por qué? Porque las ovejas Escuchan la voz Del pastor Y cuando escuchan Una voz Que no es el pastor Va a haber un sensor Que va a decir No, este no es Y es ahí Donde van a poner En internet No sé Van a poner A Cashluna Maldonado Cualquiera No, este no es Mi pastor No, no Este no es Hay algo que no sabemos Pero este no es ¿Se entiende? O lo podemos seguir Pero en un momento Nos vamos a dar cuenta Que no es ¿Por qué? Porque las ovejas Siguen al verdadero pastor Que es Jesucristo Esto pasa con las ovejas Los cabritos Van a estar No, no toquen Al ungido Es millonario Porque se lo merecen Y no Y van a venir Con delirios Pero bueno Los cabritos Son así Siguen lo que Quieren seguir Entonces Acá vemos que Vemos que dice que Las ovejas Le siguen Y conocen su voz Versículo 5 Más Al extraño No seguirán O sea que Las ovejas No van a seguir A los herejes A los falsos pastores Sino que Sino que Huirán Por eso Y estos pastores Muchas veces Lo habrán hecho sentir De que si se van De esta iglesia Son unos herejes Son unos profanos Se van a ir a otro lado Y se van a condenar En el infierno Estas son palabras De Satanás Pero las verdaderas Ovejas Van a huir De los falsos maestros Porque anhelan Conocer al creador Al pastor Que es Jesús Huirán de él Porque no conocen La voz de los extraños ¿Se entiende? No vamos a conocer Si somos ovejas Un falso pastor Podemos estar un tiempo Pero enroscado Enredado Lejos de Dios Pero a la larga Volvemos al pastor Versículo 6 Esta alegoría Les dijo Jesús ¿Por qué ellos No entendieron Qué era lo que les decía? Jesús les estaba hablando De todo esto De esta revelación espiritual Que estamos viendo De que Jesús es el pastor De que él nos llama Por el nombre Y que nosotros Los seguimos ¿Se entiende? Esto no lo entendían En su momento Los discípulos ¿Pero qué es lo que no entendía? ¿Acá Jesús estaba hablando Algo nuevo? ¿Estaba diciendo Una revelación nueva? No Lo que no entendían Es que este pastor Que estaba acá Es el del Salmos 23 Entonces ahora Vamos al Salmo 23 Un poquito Vamos a Salmos Capítulo 23 Esto se escribió Mucho tiempo antes Y vamos a ver Qué es lo que estaba escrito Este es el Salmo Más conocido Que hay Y ahí Jesús Estaba hablando Que este pastor Era Jesús mismo Fíjense Salmo 23 Dice Jehová Jehová es mi pastor Nada me faltará Bueno Acá Lo que estamos hablando Es que las ovejas Dice que Jehová es mi pastor No está diciendo Cashluna Maldonado No sé Ningún pastor De que esté de moda No está diciendo Dice Jehová Es mi pastor A ver Nosotros cuando decimos Jehová Se revela en el Nuevo Testamento Y todo lo que ya estaba escrito Se cumple en Jesucristo Y acá estamos viendo Que Jehová es mi pastor Hoy muchos dicen El Señor El pastor es mi Señor Dicen muchos Hoy muchos siguen a pastores Pero nuestro pastor Es Jesucristo Nada me faltará ¿Qué es lo que significa? Acuérdense en el momento Que nos vino a buscar Jesucristo Lo primero que tenemos Es una promesa Él nos llama Nos saca del lodo Del pecado Y lo primero que nos da Es una promesa Nada me faltará ¿Por qué? Porque venimos Atormentados Atribulados Derrotados En pobreza En miseria En pecado Así llegamos a Cristo Como ovejas Y cuando nos llama El pastor Jesucristo Lo primero que nos dice Nada te faltará ¿Por qué? Porque ya no estamos solos Ahora tenemos un pastor ¿Se entiende cuál es la diferencia? Versículo 2 dice En lugares de dedicados pastos Me hará descansar ¿Qué significa esto? Lo primero que nos da el Señor Es descanso ¿Por qué? Venimos cansados Atribulados del mundo Y nunca estuvimos en paz Con el Padre Y a partir de que El pastor nos llama Dice que Sobre lugares de delicados pastos Me hará descansar ¿Por qué dice Delicados pastos? A ver Las ovejas son animales Tontas Que si se van a acostar a dormir Y hay piedritas debajo De las ovejas Lo que vemos es que La oveja no va a dormir Y cuando no duerme No es capaz de levantarse Y correrse Y buscar un lugar mejor Como hacen los gatos O los perros Que buscan un lugar para acostarse No, las ovejas duermen Arriba de una piedra De donde sea Cuando no duermen Las ovejas se estresan Se estresan Y después tienen insomnio Y después cuando tienen insomnio El pastor tiene que andar Con la oveja enferma Arriba Y es un Es un tema Para el pastor Entonces ¿Qué es lo que significa esto? Que nosotros Estuvimos en el mundo Las piedras Significa el pecado El pecado Nos da insomnio No podemos dormir Vemos demonios Estamos perturbados Así estamos en el mundo Pero el pastor Nos saca De ese lugar Que estábamos durmiendo Y nos lleva A un lugar De delicados pastos ¿Qué significan Los delicados pastos? Que ahí podemos dormir Y descansar ¿Se entiende? ¿Por qué? Espiritualmente Porque estamos en paz Con el Padre Por primera vez Por medio del sacrificio De Jesucristo ¿Se entiende un poco? Es un poco avanzado esto Pero bueno Entonces acá lo que nos dice Es el lugar De delicados pastos Me hará descansar El pasto también Tiene que ver Con el alimento El alimento espiritual Versículo Después dice Junto a aguas de reposo Me pastorearán Aguas de reposo ¿Qué es lo que hace el pastor? Lo primero que nos da Es agua Primero nos da Descanso Después Agua ¿Qué significa el agua? El agua es esto Esta es la palabra Y esto es lo que nos da Alimento A las ovejas Es algo necesario A los cabritos No No quieren saber nada Acá vamos a ver A los cabritos En las iglesias Que quieren recitar Quieren rock and roll Quieren danzar Quieren vomitar Quieren show Quieren ver visiones Quieren cualquier cosa Menos alimento Entonces nos vamos a encontrar Podemos decir Y la cumple Y la cumple Porque hay muchos Que leen Estudia y no cumplen nada Los fariseos Estudiosos Eran estudiosos Y no cumplían nada Pero bueno Acá vemos que Dice Junto a aguas Delicado Junto a aguas De reposo Me pastorearán Vamos a las ovejas Físicas Cuando las ovejas El pastor Las lleva a un lugar A tomar agua Lo que tiene que hacer Es que Acá dice Aguas de reposo ¿Qué significa? El pastor Lo que tiene que hacer Es que si pasó Un animal antes Y pisó Todo lo que es el agua Y está toda mezclada El agua con lodo Lo que tiene que hacer El pastor Es esperar Que no tomen El agua Las ovejas Hasta que no esté Reposado Y que quede todo Transparente Cristalino ¿Por qué? Porque si toman El agua Que está Que no es de reposo Que está removida Van a tomar Y se van a intoxicar Y después se van a enfermar Las ovejas Porque son delicadas Del estómago Son un tema Las ovejas Entonces Lo que hace el pastor Es cuando está el agua Totalmente apta Para tomar Ahí lleva a las ovejas Y toman el agua ¿Qué significa esto? Esto es el pastor Común El pastor De ovejas Físico ¿Qué significa esto? Nosotros necesitamos Agua Necesitamos Aguas de reposo ¿Qué significa De reposo? Nosotros tenemos Que estudiar La palabra Versículo por versículo Todas las escrituras Cada libro Con el contexto Todo ¿Por qué? Porque la palabra Tiene que ser Transparente Y cristalina ¿Qué pasa Si tomamos un libro Y leemos un versículo Y nos escuchamos Una historia De un pastor Que se fue de viaje A Estados Unidos Todo Bueno Ahí tenemos El agua Adulterada El agua removida El agua contaminada Y eso Nos enferma Por eso Muchas veces Si vamos a una iglesia Y no nos dan el alimento Nos enfermamos A mí me pasa Que he ido a iglesias Que es una vergüenza A nivel intelectual De la palabra Que dan Que es Ya aburridísimo Y nada de contexto espiritual Bueno Eso nos enferma Eso nos intoxica Lo mismo que las ovejas Que está hablando acá el Señor Luego dice el versículo 3 Confortará mi alma Lo primero que hace es Nos da un cambio El alma es nuestra manera de pensar Nos cambia la manera de pensar Y ahí tenemos los testimonios Yo era así Era así Era así Ahora en Cristo soy Así Soy justo Si no hay cambios No hay conversión No hay salvación Entonces Si yo solamente Hago actos religiosos Y vivo como quiero No soy salvo No tengo salvación No soy una oveja Soy un cabrito Hay que tener ese discernimiento Pero la iglesia de hoy No entiende Están todas contentos Están yendo a la perdición Y no tienen el discernimiento De saber que se están perdiendo Y así están jugando Paseando Creyendo que Con una fe optimista Que es falsa Luego dice Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre A partir de ahora Buscamos la justicia Anhelamos la justicia Ya lamentablemente Vamos a dejar Todo lo que Nuestro ADN Nos llevaba a robar A matar A adulterar A hacer Todo en las cosas Que ser enemigo de Dios Ahora Vamos a caminar Caminos de justicia ¿Se entiende lo que es La regeneración De las ovejas? Versículo 4 Aunque andes en valles De sombras de muerte No temeré mal alguno Porque Porque tú estarás conmigo Vamos a caminar Con valles De sombras de muerte Van a haber problemas Van a haber situaciones Extremas No es que No va a aceptar Cristo que va a ser Todo color de rosa Va a ser todo feliz No Van a haber valles De sombras de muerte Esto es lo que va a pasar Pero lo que dice Es que no temeré Ningún mal alguno Porque ahora tenemos Al pastor que nos guía ¿Se entiende Cómo estamos caminando Nosotros El transformo espiritual? ¿Cuál es nuestro caminar? Luego dice Tu vara y tu callado Me infunderán aliento La vara significa Que el pastor Tiene una vara Que es la autoridad Con esa vara El pastor Defiende Defiende a las ovejas De los lobos Le da un varazo Al lobo Y con esa misma vara A una oveja descarriada Le puede dar un varazo Para corregir Esta es la autoridad Del pastor O sea que El Señor Jesucristo Tiene una vara Con la que nos guía Y nos disciplina Yo si soy una oveja Puedo saltar las trancas Y me voy al mundo Sexo, droga, rock and roll Lo que quieran Pero si soy una oveja Me va a traer Con esa vara Me va a traer A los azotes Disciplinando Y voy a volver Como el hijo pródigo ¿Se entiende? Porque mi ADN Es que soy una oveja O sea que la vara Del pastor Es para disciplinar Y para defendernos De los lobos Y esto es lo que Tienen que hacer Los pastores Hoy en día Guiar a las ovejas Disciplinarlas Y defenderlas De los lobos Luego dice Tu callado Me infundirán aliento El callado es ¿Vieron ese bastón Que es medio encorvado Con el que guía Las ovejas? Bueno, esa es la guía Eso es lo que nosotros Nos está dando Es por acá el camino Y no sé Entonces nosotros Seguimos esta guía espiritual Pero bueno Es más amplio el salmo Pero estoy contando un poco De que Jesús Volvemos a Juan Volvemos a Juan Y vemos que Este Juan 10 Es ese mismo Del salmo 23 Ese es el pastor Que dice Jehová es mi pastor Jesús es el pastor ¿Vieron cómo se cumple Que Jehová es Jesús? Entonces acá Cuando dice Que no entendieron No entendían Que era el Jesús Del salmo 23 Vamos al versículo 7 Vamos a seguir viendo acá Que dice Volvió pues Jesús a decir De cierto De cierto os digo Yo soy la puerta Acá ya revela algo Acá estaba diciendo Que tenían que pasar Por una puerta Y acá Jesús dice Yo soy la puerta Por eso Jesús dice Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida O sea que ¿Qué significa esto? Que nosotros ¿Cómo llegamos al Padre Por primera vez? Por medio de Jesús Que Él es la puerta Y dice La puerta No dice Jesús es una de las puertas O es las puertas No Es la puerta Porque hay una sola puerta ¿Se entiende? Y es por Jesús Entonces Por ejemplo Los testigos de Jehová ¿Quiénes llegar al Padre? Si es Jesucristo Buenísimo Condenación Infierno ¿Por qué? Porque no pueden llegar al Padre Porque necesitan Alguien que es la puerta Y hay que entrar Por la puerta En el tabernáculo Si nos vamos En el Antiguo Testamento Solamente tenían que entrar Por la puerta Representaba a Jesús Y acá lo que nos dice Es Jesús ¿Por qué llegamos al Padre? Porque Él hizo el sacrificio Para que podamos llegar ¿Se entienden? Entonces dice Yo soy la puerta De las ovejas Versículo 8 Lo que dice Todos los que antes de mí vinieron Ladrones son Y salteadores Pero no los oyeron No los oyeron las ovejas Entonces acá lo que está diciendo Es que hay una sola puerta Todos los que están Fuera de Jesucristo Son ladrones y salteadores Tenemos que identificar cuáles son Y hay miles Versículo 9 Yo soy la puerta De vuelta Yo soy Habíamos dicho que En Éxodo Cuando hablaba de Jehová Le revela el nombre A Moisés Y le pregunta Antes de ir a Egipto A rescatar al pueblo Pero si me preguntan ¿Cuál es el nombre de Dios? Porque hasta el momento De Éxodo De Moisés Decían El Dios de Abraham El Dios de Isaac O el Dios de Jacob ¿Por qué? Porque habían muchos dioses Pero decían No Abraham tiene un Dios Que este anda bien Isaac Jacob O sea que no tenía un nombre Pero Cuando llega el momento Que le dice Moisés le dice No, si me preguntan ¿Quién sos? ¿Quién le digo que sos? Bueno Yo soy Le dice ¿Se entiende? Ese era el nombre Que le reveló a Moisés Y es el nombre Y en el Antiguo Testamento Habla de que Por ejemplo Yo soy el pastor Yo soy tu aliento Yo soy tu E Yo soy Yo soy Y acá se cumple la palabra Y vemos que acá le dice Yo soy Por esto los judíos También lo querían matar Los fariseos Porque nadie se atrevía A decir yo soy Porque era el nombre de Dios Entonces le preguntaban ¿Quién eres? A Jesús Y él decía Yo soy Se revelaba De que era el Dios Del Antiguo Testamento Entonces acá dice Versículo 8 Todo lo que antes de mí vinieron Ladrones son Ladrones son Y salteadores Pero no les oyen las ovejas Versículo 9 Yo soy ¿Vieron cómo dice? La puerta Vemos que A lo largo de las escrituras En el Nuevo Testamento Jesús dice Yo soy El pan Yo soy El agua Yo soy Tu alimento Yo soy Tu pastor Yo soy Yo soy Yo soy Todo Cumple todo lo que estaba escrito Entonces dice Yo soy la puerta El que por mí entrare Será salvo ¿Vieron? Acá estamos hablando de la salvación Si entramos por Jesucristo Hay salvación Si no hay perdición Es matemática No hay medias tintas Será salvo Y entrará Y saldrá Y hallará Alimento Y hallará pasto Que es el alimento ¿Qué significa esto? Acá dice Jesús El que acepta a Jesús Entra Y sale Pero hallará alimento Nosotros podemos hallar alimento Podemos entrar a la iglesia Que es donde nos llama Podemos salir Podemos Y vamos a hallar alimento ¿Por qué? Porque necesitamos una Biblia solamente A veces nos imaginamos Una arquitectura religiosa Que tiene que haber Para que esté Dios Y Dios no se maneja por títulos Dios no se maneja por cuatro paredes Dios se maneja con su palabra Entonces sus ovejas Buscan la palabra Versículo 10 Acá Fíjense que es lo que dice El ladrón No viene Sino para hurtar Para matar Y para destruir Acá está hablando De el falso pastor Y el que estamos viviendo Hoy en día Los falsos pastores Hoy vemos por ejemplo Un pastor en cualquier iglesia Muy simpático el tipo Con corbatita Muy bonito todo Pero si no cumple los requisitos Para ser el buen pastor Es este pastor Que es el que viene a matar A hurtar Y a destruir ¿Cómo viene a matar? Y te mata Pidiéndote los diezmos Pidiéndote ofrenda Extorsionándote Viviendo De lo que son Las ovejas Entonces acá No está hablando De el falso pastor Y nosotros tenemos Que discernir De los verdaderos pastores Y de los falsos pastores Entonces dice Lo vuelvo a leer Versículo 10 El ladrón No viene sino Para hurtar Matar y destruir Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia ¿Vieron la diferencia Entre Cristo Y el falso pastor? Un pastor De Cristo Es un pastor Que nos viene a hablar De la vida De Cristo De la palabra Nos viene a hablar En abundancia El falso pastor Viene a matar A hurtar Y a destruir Así de simple ¿Qué significa esto? Agarro cualquier Pastor de cualquier iglesia Ya de por sí Me va a demandar El diezmo Me va a demandar Un montón de cosas Todo bueno Todo bien Es un tema Que se puede hasta discutir Ahora Después Necesitamos Algo del pastor Y el pastor está Viene Viene a orar Por la familia Viene a orar Por los enfermos Viene a guiar A su O solamente Se suben a la iglesia A predicar Y nos vemos La semana que viene Bueno Esos son los falsos pastores Hay que discernir esto Porque está lleno De estos hijos de Satanás Versículo 11 Dice Yo soy el buen pastor Vieron como se revela Que es el pastor Del salmo 23 Por eso también Los fariseos Lo querían matar Porque se estaba comparando Con el mismo Dios De las escrituras Yo soy el buen pastor Dice El buen pastor Su vida Da por las ovejas Fíjense la característica Nosotros tenemos que tener Pastores Que den su vida Por las ovejas Acá vio por excelencia En la cruz Pero hoy no seamos Tan románticos A ver No seamos tan románticos De decir Bueno el pastor Que yo tengo Va a ir a la cruz Por mí No Dar la vida Por las ovejas Significa Yo soy el pastor Y yo dejo Mi tiempo de lado Y voy a ir por mi oveja A buscarla Si está en la droga A guiarlos O sea que deja su vida De lado Para pastorear ¿Se entiende? Y ahora la pregunta sería El pastor Que están pastoreando De las iglesias Dejan su vida de lado Para venir a pastorearte En un caso especial Particular O solamente O no conoce tu nombre Jesús El buen pastor Conoce el nombre De todas sus ovejas En la mayoría De las iglesias Los pastores No conocen el nombre De las ovejas De los cristianos Conocen el nombre De tres De cuatro Pero así se manejan Es una evidencia De que son hijos De Satanás Estoy diciendo Perdón Si no soy tan Más dócil Versículo 12 Más El asalariado Escuchen esta palabra El asalariado Y que no Es pastor El que no es pastor Lo llama Asalariado ¿Qué significa Asalariado? En su tiempo Los pastores Cuidaban a sus ovejas Y las amaban Por amor Las cuidaban Venían un lobo Y daban su vida Porque las defendían Como un hijo A las ovejas Porque las amaban Pero el pastor Asalariado Le decían Bueno, pastor ¿Cuánto me cobras Por cuidarla Ocho horas? Por ocho horas Te cobro 500 dólares Buenísimo Toma, acá tenés En esas ocho horas El pastor asalariado Se pone así Y espera que pase la hora Y no les interesa Las ovejas Porque no las ama Y esto es lo que son Estos falsos pastores Que están en las iglesias Por ahora Por acá dando vueltas En todas partes del mundo Que solamente cobran Y son asalariados No les interesa No les interesa Si te va bien No les interesa Si te va mal Solamente cumplen Un horario Predican Cobran su platita Y nos vemos Ese es el falso pastor Fíjense como El señor nos revela Como es Entonces dice Versículo 12 El asalariado Dice Y que no es pastor De quien no son propias Las ovejas Ve venir al lobo Y deja las ovejas Y huye Y el lobo Arrebata las ovejas Y las dispersa Escuchen Que es lo que hace Este pastor Cuando viene el lobo Viene el problema Huye Y deja las ovejas Solas Y las ovejas Que es lo que hacen Fíjense que dice Que las dispersa No dice Las mata Y las devora ¿Se entiende? Porque imagínense A ver Acá está dando el ejemplo Del pastor Dice que El pastor asalariado Viene el lobo Viene el problema Y huye Y las ovejas Se empiezan a esparcir Se empiezan a dispersar ¿Qué significa esto? No dice que las come O que las mata ¿Por qué? Porque las ovejas Son de Jesucristo Las ovejas No las arrebata Satanás ¿Se entiende? Entonces Acá lo que vemos Es que dice que El lobo Ve venir el lobo Y deja las ovejas Y huye Y el lobo Arrebata las ovejas Y las dispersa Acá lo que quiere decir Es que Cuando hay falsos pastores Hay una iglesia Un falso pastor Lo que va a pasar Es que en el medio De los cabritos Van a haber ovejas Verdaderas de Jesucristo Del redil ¿Y qué es lo que va a pasar? En el problema Este hombre El falso pastor Huye Viene el problema Tribulación Sequía Enfermedad Llámese cualquier cosa El lobo Representa el problema Y en ese problema El pastor huye Porque él busca su bienestar Y las ovejas Se empiezan a dispersar Entonces Empiezan a ir de iglesia En iglesia Pero no son devoradas Por el lobo Porque el señor Las cuida Y las guarda Entonces Esta turbación De no encontrar Una iglesia Un lugar O estar en un lugar Que no es Es algo bíblico A veces creemos No soy yo el problema Que no encajo En ninguna iglesia No Es parte de eso Y es ahí donde Se dispersan Las ovejas ¿Por qué? Por falta De buenos pastores De los pastores Que son los del señor Jesucristo Versículo 13 Dice Así que el asalariado Huye Porque es asalariado Él le importa solamente Su dinerito Y no les importan Las ovejas Versículo 14 Yo soy el buen pastor Y conozco mis ovejas Y las mías me conocen ¿Vieron la diferencia De un buen pastor Y un mal pastor? Ustedes busquen Cuando vean A ver Este es mi pastor ¿Lo sigo o no? Y vamos a ver A la palabra Que es lo que nos revela Versículo 15 Así como el padre Me conoce Y yo conozco al padre Y pongo mi vida Por las ovejas Esta es la característica Del buen pastor Ama a sus ovejas Y da su vida Por las ovejas Versículo 16 También tengo otras ovejas Que no son de este redil ¿Quiénes son estas otras ovejas? Acá podríamos estar hablando Con Quique Horas Acá está hablando Que está hablando De los judíos Yo tengo mis ovejas Pero también tengo otras Estos son los gentiles Los que son fuera De El pueblo de Israel ¿Se entiende? Fíjense Vamos de vuelta También tengo otras ovejas Que no son de este redil Dice Jesucristo Dice Aquellas también debo traer Y estos somos nosotros ¿Se entiende? O sea que Nosotros Es acá donde fuimos injertados Por Jesucristo En lo que es El redil De los hijos De él O sea que El Señor Nos viene a buscar a nosotros También Gloria a Dios Entonces Fíjense lo que dice El versículo Lo leemos de vuelta Porque esto es algo profundo También tengo otras ovejas Que no son de este redil Acá estamos nosotros Dice Aquellas también Debo traer Fíjense que la oveja No va al pastor El pastor Nos viene a buscar Jesucristo Nos viene a buscar Por eso no hay chance De decir Bueno yo No conozco a Cristo Pero lo voy a seguir No, no Él viene a buscarnos No existe la elección De que Porque somos enemigos De Dios Entonces Acá el pastor Nos viene a buscar Y acá lo que dice Debo traer Dice Y oirán mi voz Y harán un rebaño Y un pastor Versículo 17 Por eso me ama el padre Porque yo pongo mi vida Para volverla a tomar Acá está hablando de que Acá está hablando de que Él pone su vida Para volverla a tomar Acá dice que Él se entrega a la cruz Pero la vuelve a tomar En la resurrección Fíjense en el 18 Lo que dice Nadie Dice Nadie Me la quita Sino que Yo de mí mismo La pongo Tengo poder Para ponerla Y tengo poder Para volverla a tomar Esto está hablando De su propia vida ¿Qué significa esto? Que fue el plan De Dios Que Jesús muera O sea que No es que Bueno los mataron Porque no le quedó otra No, no Él mismo se entregó A la muerte Dice Este mandamiento Recibí de mi padre Versículo 19 Volvió a haber disensión Entre los judíos Por estas palabras Fíjense como Jesús está revelando Todo lo que es El antiguo testamento En la persona de Dios Hecho carne Y los judíos Seguían revelándose Los judíos seguían Con que lo querían matar Y lo querían prender Entonces dice Versículo 20 Más Muchos decían Demonio tiene Está fuera de sí Fíjense como trataban Los fariseos Los judíos A Jesús Y Jesús estaba hablando De que él era el pastor Del salmo 23 De que estaba Revelando Del buen pastor Del pastor asalariado Estaba dando Muchas revelaciones Entonces dice Demonio tienes Decía Está fuera de sí ¿Por qué le oís? Decís entre otros Estas palabras No son de endemoniados Porque acaso El endemoniado Porque acaso El endemoniado Abrir los ojos De los ciegos ¿Puede el endemoniado Abrir los ojos De los ciegos? Esto es lo que estaba hablando Después de los milagros Y todo Entonces bueno Acá Tenemos mucha información Mucho Yo sé que fui acelerado Todo Pero queda grabado Vemos que Jesús Habla Da el ejemplo De que las ovejas Tienen que pasar por la puerta Yo soy la puerta Dice Jesús Dice que Cuando pasamos la puerta Por medio de Jesucristo Estamos en paz con el Padre Ahí se cumple Todo lo del Salmo 23 Ahí estamos con el Padre Y ahora tenemos guía Tenemos un pastor En otros versículos Lo vamos a encontrar Que es el amo Entonces Nosotros tenemos un amo El tema Es que Un amo Un señor El siervo Obedece Entonces Nosotros que tenemos que hacer Mínimamente Obedecer Es un requisito mínimo Pero hay muchos que dicen Señor, señor Y no obedecen nada Así andan muchos Pero Lo que tienen que entender Es que no son ovejas Ahora vamos a ver Como último punto Hace bastante calor Como último punto Vamos a ver Algunos pastores Como se reflejan Pastores que pasaron En las escrituras A lo largo de todo El Antiguo Testamento Habían pastores de ovejas Y tenían cierta similitud Y vemos como se enfoca Por ejemplo El primer pastor de ovejas Que encontramos Tenemos Lo que es Tenemos a Abel Este es el primer pastor de ovejas Que está en Génesis No me acuerdo En Génesis 4 Por ahí andará Acá vemos que Tenemos a Caín Y a Abel Abel era pastor de ovejas ¿Y qué es lo que pasó? Muere Por su hermano ¿Te acuerdas que lo habíamos visto? O sea que Ahí tenemos un pastor Que muere A manos del hermano ¿Cómo se revela En el Nuevo Testamento? Acá tenemos El buen pastor Que Viene Para sus hermanos ¿Y quiénes los matan? Los mismos hermanos ¿Vieron cómo se vuelve A representar en Jesucristo Lo que es Abel? Él vino a los suyos Más los suyos No le recibieron O sea que Fue muerto En la cruz Igual que Abel ¿Se entiende? Muy profundo esto Muere Igual que Abel Y Es muerto Por sus hermanos Los judíos Los fariseos Fueron los hermanos De Jesucristo Los que los mandaron a la cruz Entonces ¿Vieron cómo El Antiguo Testamento Se refleja en Jesucristo? ¿Cómo cumple Todas las profecías? Esto no es una profecía Es una revelación Después tenemos Otro pastor Tenemos a Jacob Jacob Vemos que Él en un momento No tengo Bueno No tengo Porque si nos vamos Vamos a estar mucho Jacob Él da todo Por sus ovejas Él cuidaba Las ovejas De su tío Labán Y él cuidaba Las ovejas Y podría ser un asalareado Porque no eran las ovejas De él Pero él dice Yo las cuidaba Las protegía Y si alguna faltaba Yo ponía de mi bolsillo Para cuidarla Guardarla Entonces acá vemos La responsabilidad De Jacob Cómo protegía A estas ovejas Y acá vemos Que el buen pastor Cómo protege A las ovejas De los lobos rapaces ¿Vieron cómo se refleja Lo que es el buen pastor? Después aparece Como algo también Para Aparece Una pastora Que es La mujer De Jacob Que es Raquel En un momento dice Raquel Era pastora De ovejas El tema Es que esta mujer Solamente cuidaba Las ovejas No enseñaba La palabra No tenía un ministerio No era que hacía nada Lo cual No da evidencia Para que las mujeres Puedan ser pastoras Solamente era pastora De ovejas Por eso Porque también De ahí se agarran Muchos para tomar Esa doctrina Pero no Acá estamos viendo Cómo es el enfoque De estos hombres pastores Que se revela en Jesucristo Entonces tenemos Abel El pastor Que es el que es muerto Por sus hermanos Jesús es muerto Por sus hermanos En la cruz Vemos a Jacob Que cuida las ovejas Que no son de él Y acá vemos a Jesús Que cuida las ovejas Que son del padre ¿Se entiende cómo se refleja Lo mismo? Y después vemos En Génesis 37.2 Que aparece José José Es otro pastor De ovejas Otro pastor De ovejas ¿Qué es lo que pasó Con José? Fíjense ¿Qué es lo que pasó? José En Génesis Cuidaba las ovejas De su padre Y los hermanos Que los hermanos No lo querían Lo tiraron a un pozo Lo mandaron a esclavos Lo querían matar Y después con el tiempo Pasa un hambre Los hermanos En todo lo que era El pueblo Donde estaban los hermanos Y van a Egipto Y José Era convertido Casi en un faraón En un político Muy importante En un gobernante Y cuando llega Los tiene en frente A los hermanos Y José Pudo haber dicho Ah, mira esto Esto me tiraron En el pozo Me hicieron esto Me mandaron a matar Todo Los puedo mandar A matar a todos Tenía el poder Para hacerlo José Él era pastor De ovejas En ese momento Ya era En Egipto Era casi un faraón Después del faraón Estaba él Pero ¿Qué es lo que hizo José? Lo que hizo Fue Los perdonó A todos los hermanos Que lo quisieron matar Y después Le dio Asilo Le dio las mejores casas Le dio todo Y le dio Todo ¿Qué significa esto? Misericordia ¿Qué representa Este José? La misericordia De Jesucristo ¿Qué merecíamos Nosotros? Un azote Un ir al infierno De cabeza Nos merecemos La muerte ¿Pero qué es lo que Hizo Jesucristo? Nos pone adelante De nosotros Como estos hermanos Que quisieron matarlo Y nos dice Te perdono Por misericordia Y ahora Entra al reino De los cielos Nos da Habitación Nos da cobijos Nos da alimento Nos da todo O sea que José representa La misericordia ¿Se entiende? Es bastante profundo Todo esto Entonces tenemos Abel Muerto por sus hermanos Jesucristo Muerto por sus hermanos Jacob Que cuida las ovejas Que cuida las ovejas Del tío José La misericordia Que por misericordia Sus hermanos Que lo quisieron matar Jesucristo Por misericordia Los hermanos Que lo querían matar Y nosotros Que lo queríamos matar Cuando estábamos en el mundo Porque eso era lo que Éramos enemigos de Dios El Señor por misericordia Nos llama Y nos cambia la naturaleza Después tenemos En Éxodo Versículo 2 Capítulo 16 Está bueno para que lo anoten Después lo ven tranquilos Aparece Moisés Otro pastor de ovejas Cuando estudiamos El libro de Moisés Vimos que Se quiere matar A un Mata a un egipcio Y se tiene que escapar De Egipto Entonces va Y encuentra En un pozo Que estaban Estaban bebiendo Unas mujeres Y tenían unas ovejas Y aparecen unos pastores malos Y lo que hizo Moisés Fue Defendió a estas mujeres Y a las ovejas De estos pastores Entonces Acá lo que vemos Es que ¿Qué es lo que hizo Moisés? Lo que hizo fue Defendió A las ovejas Después ¿Qué es lo que hizo Moisés? Les dio agua Les dio alimento Y después ¿Qué es lo que hizo? Lo que hizo La llevó al monte Oreb Que era el monte De Dios Entonces fíjense Todo lo que hizo Moisés Inconscientemente Ni enterado estaba Moisés De lo que hizo Pero estaba representando A Jesucristo Que Jesucristo Nos defiende De los malos Nos da Agua Nos cuida Y nos lleva A la presencia de Dios ¿Vieron cómo encaja Toda la palabra? Esto se llama Principios bíblicos ¿Por qué? Porque cuando nos llama El pastor de ovejas Nos pone en paz Con el padre Nos dice en el padre Estás en paz ahora Entonces acá Lo mismo que hizo Moisés Jesús hace con nosotros Entonces ahí tenemos El número cuatro Entonces tenemos Son siete los pastores Acá tenemos Abel El número uno Jacob El número dos José El número tres Moisés El número cuatro Y después aparece Un pastor por excelencia El número cinco Y cada uno tiene un significado El cinco significa la gracia Pero no quiere Porque vamos a estar Es muy largo esto Pero bueno David Este es un pastor Por excelencia David tenía Catorce años Aproximadamente Entre catorce Y dieciséis años Y él cuidaba A las ovejas Entonces el número cinco Es David David lo que le dice A Saúl Cuando le preguntan ¿Vos quién sos? Sos un chiquito Sos flaquito Rubiecito Bonito Nada más ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cómo vas a matar a Goliat? Y David le dice Yo era pastor de ovejas Le dice A partir de ahí Empezó el ministerio de David A vivir Bueno Una aventura importante Y le dice Yo era pastor de ovejas Y si venía un oso O un león Yo los corría Con una fijada de un león Los corría Con una onda Y los protegía Y los guardaba Y los cuidaba ¿Qué significa esto? Acá tenemos que David Daba su vida también Por las ovejas David cuidaba Y no le importaba El peligro Por las ovejas Jesucristo No le importó En este momento Acá Jesús estaba discutiendo Con los fariseos Que lo querían llevar a la cruz Y lo llevaron a la cruz Y a ver En el Salmo 24 Habla de que Toros de Bazán Leones Me desgarraron mi carne Bueno, está hablando De leones De toros ¿Qué está hablando? En el momento Que estuvo en la cruz Revela El león Significa El escudo romano A lo largo de la historia Y acá está hablando De que David Lo cuidaba de los leones Y David no tuvo miedo De enfrentarse a los leones Bueno Jesús No tuvo miedo De cuidar a sus ovejas Para él ir a la cruz Y ser azotado Por los leones Los leones serían Los romanos Porque eran una bestia Salvaje Feroces Con poder Con fuerza Con autoridad Bueno Todo esto tuvo que soportar Jesús Por nosotros Por cuidarnos a nosotros ¿Se entiende cómo se refleja En David? ¿Se refleja Jesucristo? Todos los pastores Se reflejan en Jesucristo Entonces David Es el número 5 Que significa la gracia El número 6 Cuando hablamos de El número 6 El número 6 Significa El hombre Haciendo su esfuerzo Para llegar a Dios Para llegar a Dios Y no va a llegar nunca Porque es el hombre Con su esfuerzo Sin Dios Entonces El número 6 Vamos a ver El falso pastor Que es este que está Revelando acá Y lo vamos a ver En Ezequiel 34 Que habla del falso maestro Pero acá yo elegí uno Que me gusta Hay un libro Que se llama Zacarías Que está en el antiguo testamento Que es 1116 Zacarías Si no lo cuento No importa Pero yo lo leo Zacarías 1116 Zacarías 1116 Y este tiene que ver Con el pastor Que es el falso pastor Zacarías 1116 Fíjense que es lo que dice Este es el pastor asalariado Dice ¿Por qué aquí Yo levanto En la tierra Un pastor Que no visitará A las perdidas? Está hablando Que hay ovejas Que están perdidas Las que están dispersas Y que hay un pastor Que no las va a ir a buscar Lo está revelando Este es el pastor Número 6 O sea que No visitará A las perdidas Ni buscará A la pequeña A la que recién comienza A la que recién está en Cristo No es capaz de ir a buscarla Estos son los pastores de iglesia Por eso atento Que no siguen al rebaño Solamente predica Ni cobra Ni nada más Entonces lo que dice No buscará Ni la pequeña Ni cuidará A la quebrada Ni levantará Ni llevará La cansada Ni llevará La cansada A cuestas Cuando había una Que estaba cansada Se la llevó a cuestas Y la llevaba Esto es lo que hacía El buen pastor Bueno Estos pastores De lo del día de hoy Que no hacen esto Son falsos pastores Este es el número 6 Entonces no llevan A la cansada A cuestas Sino que comerá De la carne De la gorda ¿Qué dice? Sino que va a comer De la carne De los que más plata tienen Los que tienen dinero Los que tienen poder Los que tienen una posición Van a vivir De estas ovejas Van a ser acepción De personas Por ejemplo Viene una mujer Una viuda Pobre Que no tiene nada Y le van a orar De lejos La cabeza Sí, recibe Recibe Lo vemos en el corso Pero cuando ven Un político Alguien que tiene dinero Con auto Cuando vienen alguien Estos son las ovejas gordas ¿Qué es lo que le van a decir Estos pastores? Dios te ama Te quiere Vamos a orar por vos Te vamos a llamar Te vamos Que se yo Vos tenés un gran ministerio Vos tenés que estar acá Y van a ser Todas las parafernalias Que hacen estos herejes Entonces acá Los pastores No solamente No alimentan Sino que comerá De la carne De la gorda Dice Y romperá Sus pezuñas Hay del pastor inútil Que abandona El ganado Acá dice Hay del pastor inútil Que abandona El ganado Acá tenemos los pastores Que van dos días Pastorean Se van Andan así Andan paseando Buscando Su bienestar Dice Hay del pastor Inútil Que abandona El ganado Y era espada Su brazo Y ojo derecho De todo De todo Se secará su brazo Y su ojo derecho Será Será enteramente Oscurecido Acá lo que está hablando Es que están en tinieblas Estos son los falsos pastores En el sequén 34 Hay mucha Luz de estos Entonces ahí tenemos El número 6 Que dice En Juan Entonces Lo que estamos hablando De que acá tenemos 7 pastores Entonces vemos que Estos 7 pastores Que vimos en el Antiguo Testamento Nos habla De la persona De Cristo Volvemos a Juan capítulo 10 Ahora me perdí Juan Juan capítulo 10 Y ya vamos a cerrar Con esto Entonces tenemos Número 1 Que el significado Del número 1 Es la unicidad Es un Dios Solo Tenemos a Abel Número 2 Tenemos a Jacob El número 2 Habla de la dualidad Cielo, infierno Bueno, malo Blanco, negro Hay dos La palabra es para bendición O para maldición Todo tiene que ver Con esos dos contrastes La dualidad Número 3 Habla de El Espíritu Santo El Padre, Hijo Y el Espíritu Santo Lo que es la Trinidad Que sería José Cuando hablamos El número 4 Vemos a Moisés Número 5 Habla de la gracia De David Número 5 La gracia de David Número 6 Habla del pastor Asalariado de Zacarías Que el 6 Vemos el hombre Haciendo el esfuerzo Por llegar A hacer las cosas De Dios Y no puede Por eso vemos El 666 Que habla del número De la bestia Solamente habla De el falso pastor Y el hombre Hace una película De Hollywood Con esto Ya un día Vamos a estudiar Este libro Y por último Tenemos el número 7 Que habla de la perfección Cuando vamos a En Apocalipsis Aparece el número 7 El número 7 Que habla de Algo terminado Que es la perfección Y algo completo Entonces de Satanás No hay mucha ciencia No sé que están esperando Que venga un rayo Y que te rebele Y que te diga que no El tema es que de mientras Te devoran estos lobos rapaces Pero bueno Hasta acá Fue el estudio de hoy Fue bastante amplio Estuvo bastante bueno Espero que haya sido De bendición Y bueno Nos vemos la clase que viene Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video